Gracias, Teodoro, un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. Buen martes. Y bueno, hemos hablado de una manera muy importante, como es evidente y explicable, desde el punto de vista del mundo de la política de los ganadores, pero también el rol de los perdedores, que es lo que les tocaría hacer justamente no únicamente para su sobrevivencia, sino también para marcar la ruta y cuáles serán los escenarios de su propio porvenir. Y allí me parece que tenemos que decir que todas las reformas que se han realizado al Estado tienen que seguir garantizando, si los perdedores vuelven la mirada para conseguir de toda cuenta la victoria, es tener la base justamente de los intereses del público, los intereses de la sociedad, no los propios y no solo de cierto grupo de interés. Y lo cierto es que básicamente después de la jornada electoral de 2024, desde el punto de vista general, porque fueron, como decimos, muchas elecciones, los partidos de la corriente histórica, desde el punto de vista como los concebimos, el PAN y el PRI, creo que toda esa energía vocal que han utilizado muchos de sus miembros, dentro y fuera de sus dirigencias, también los simpatizantes, los adherentes que tienen muchos entre la sociedad mexicana, para hacer básicamente no solo un análisis, que desde luego debería estar incluido, no solo de su debate público, que los renueve, sino sobre todo que les ponga la planeación que ya fue, por ejemplo, anunciada en torno, por ejemplo, a la élite del PAN, que es una renovación que les llevará algunas semanas, que ha significado, es cierto, en condiciones normales, pero ahorita no estamos en condiciones normales, y quizá por eso la manera acelerada, como se ve en algunos sectores, de observar su proceso tan aletargado, por lo que toca a la élite panista, y desde luego, en la parte del PRI, hay que también observar que su élite se refugia en el contrasentido de su génesis, de su evolución en el sistema político mexicano contemporáneo, al ir poniendo justo las bases en su propio estamento para la búsqueda de un contrasentido, como es la reelección, pero si tomamos esa fundamentación únicamente por lo que toca a la coyuntura de lo que están haciendo sus propias dirigencias, pero en todo caso, habrá que observar el largo plazo, porque renovarse tiene que ser la tarea inmediata de esos dos partidos, por lo pronto, de esa corriente que llamamos histórica, para acceder a la crítica que tienen, por ejemplo, los ciudadanos concretos, que no están incluso con la idea de participar en algún partido, sino simplemente de la perspectiva social, y también acceder a la crítica de, como dice la economía, ver una oportunidad en cada una de sus crisis, primero porque tienen que aceptar la realidad, convertir su proceso en un espectáculo, porque el espectáculo les va a dar muchas ganancias si lo saben aprovechar, porque pueden jalar la atención social, y dado que hoy, por ejemplo, la nota del espectáculo en el mundo de la política, lo está liderando el oficialismo y sus adeptos contra el Poder Judicial, básicamente toda la agenda, no solo informativa, sino también el relato que escuchamos en medios de comunicación, tiene que ver justamente con todas las características, bondades, fortalezas, venganzas, pero alrededor de esa narrativa que lidera el oficialismo, ya sea en pro o en contra, pero básicamente sobre esa temática del Poder Judicial de aquí al mes de septiembre. Es un ejemplo, digamos, por excelencia de lo que está ocurriendo hoy día. Y también me parece que se trata de encabezar una coyuntura capaz de ver en su conflicto, de la de esos dos partidos, una casa común que haga posible que todas las puertas y ventanas de esa casa suya estén abiertas al debate interno, por duro que sea, y también convertirlo en un espectáculo útil a su proceso, que debe ser desde luego una evolución electoral y política, mirando a largo plazo, pero no tardarse mucho, porque los dividendos deben observarse por lo pronto de aquí a los resultados que puedan conseguir que su relato los convierta al sistema electoral votos en cargos públicos de aquí a la próxima jornada electoral. Y también me parece que el de renovarse les va a permitir un recorrido amplio, no solo por el país, sino también por sus ideas, con una perspectiva de reagrupación y de crítica. A los doce partidos les haría bien un debate interno, y sobre todo esta particularidad que hemos visto del espectáculo que los haga acceder y ganar, por ejemplo, en el terreno de la realidad, de aquí al próximo septiembre, ganar los debates parlamentarios, porque las votaciones las van a perder muy probablemente, según lo que observamos desde la lógica de la distribución del poder político que hará en las próximas semanas en el Instituto Nacional Electoral. Por cierto que el INE y el Tribunal tienen, digamos, esa hipótesis en el mundo de la política que le han concedido o le van a conceder al partido dominante lo que no le dieron los votantes, que es justamente esa mayoría constitucional, lo cual todavía está por verse y sería una circunstancia también me parece grave, porque no estaría respetándose, desde luego, no sólo la legalidad, sino la legitimidad del proceso electoral de incluir a todos, a los que ganaron y a los que perdieron. Y, desde luego, en la elección presidencial también, desde una política muy elemental, confirmó la idea de que México es un presidencialismo sin mayorías, y sin embargo el oficialismo pretende forzar otra vez, como lo hemos visto, restaurar un partido de Estado, volver a construirlo, auxiliado ahora por sus esfuerzos por las autoridades electorales. Es un escenario que es cuesta arriba, es cierto, para el PAN y para el PRI, el reagruparse, el restaurar su credibilidad, porque es verdad que el oficialismo, hay que decirlo, violó la Constitución, la regla del juego electoral, y sin embargo hay que preguntarse también del otro lado, de los que perdieron, cuál su estrategia, cuál su campaña, respecto a la de las oposiciones, para reconocer la realidad e ir hacia su encuentro y sobre todo a su renovación, una renovación auténtica en el contexto de una coyuntura crítica de la democracia en México. Al final, Teodoro, me parece que lo más evidente, pero también lo más relevante para cada uno de ellos, debiera ser que el espacio que les permita la realidad será un termómetro de corto plazo, porque las elecciones se construyen el día siguiente de cuando concluya el próximo agosto, el próximo septiembre, y tenemos ahora encima no solamente los tiempos del mundo de la política, sino un liderazgo personal, un liderazgo carismático contra el cual todos los opositores y también los ciudadanos debemos fundar la sobrevivencia de la democracia en México.